Música Me gusta venir y encontrarme con mucha gente que quiero mucho Contar en la salida de un disco, contar todo lo que significa un disco para mi es tan importante como el hecho de que el público pueda descubrir lo que sucede en las canciones Todo disco tiene una intención y tiene un trabajo previo que si uno no sale a contarlo nadie se entera y me parece que es importante para que luego el público cuando escuche el disco y vea el DVD también tenga presente lo que significa para mi estar comunicando eso ¿Cómo fue? ¿Cómo se generó? ¿Cuál fue la idea de poder armar este único? Bueno, hicimos el concierto en el Estadio Único de La Plata como parte de la gira Abel que era el disco anterior, el de estudio cuando estábamos muy cerca del tiempo de hacer el concierto nos dimos cuenta de que iba a ser un momento muy importante en mi carrera y de que todo estaba muy bien y pintaba para ser una noche maravillosa entonces dijimos ¿por qué no grabamos el audio? grabemos el DVD y guardémoslo y en algún momento compartamos esto con todo el mundo porque va a ser una noche especial para nosotros y también para el público lo hicimos de esta manera cuando entramos en este año yo le compartí a la compañía de que me gustaría editar este disco como modo de festejo de los 20 años de mi carrera que se estaban cumpliendo y yo quería hacer varias cosas y entre ellas era editar un disco en vivo para festejar este tiempo lo aceptaron, les pareció una buena idea y acá estamos con esto grabar un disco sinfónico es algo que me gustaría hacer alguna vez grabar un disco de duetos con amigos de la música me gustaría hacer alguna vez me gustaría grabar un disco en plug-in, me gustaría grabar un disco de folclores de todo el mundo me gustaría grabar un disco de folclore tradicional argentino una vez que mis discos tengan mucha difusión y repercusión en otros países entonces tengo muchas fantasías musicales, tengo muchas ideas pero necesito primero que lo que me pase a mí como ser humano me diga que ese es el momento para hacer cualquiera de estas otras situaciones y que cuentes conmigo porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo ponerme sincero en voz alta